Padre eres más que un bien Eres un océano de amor y paz Siempre has sido mi mejor amigo La guía perfecta en mi caminar Por eso te quiero dar Las gracias por ser el papá Que camina conmigo en tus hombros me puedo apoyar Todos los días de esta vida Te agradezco por darme la vida Felicidades, Padre querido Mi canción hecha para ti Desde el fondo de mi corazón me inspiró Por eso te quiero dar Las gracias por ser el papá Que camina conmigo en tus hombros me puedo apoyar Todos los días de esta vida Te agradezco por darme la vida Felicidades, Padre querido Mi canción hecha para ti Desde el fondo de mi corazón me inspiró Y si no te tengo cerca Siempre te tendré presente Yo te amo aunque no te lo diga Constantemente Y si no te tengo cerca Siempre te tendré presente Yo te amo aunque no te lo diga Frecuentemente Frecuentemente Bailaré 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 Gracias por ver el video